Carina Barrientos, usted es la responsable del área de bromatología de la Municipalidad de Santa Clara. Sí. ¿Desde cuándo está ocupando este importante cargo? Estamos a cargo del área de a partir del 10 de diciembre, donde toma el señor intendente, el señor Luis Corque, asume la responsabilidad del municipio. Y, conjuntamente, tenemos 11 personales que están a cargo de esta área, donde trabajamos conjuntamente con lo que es el tema de recolección de residuos, lo que es el pueblo de derechos de piso y lo que es inspección, desinfección de los negocios del pueblo de Santa Clara. ¿Cuántos locales comerciales hay censados acá en la jurisdicción? Son 156 negocios, de los cuales 130 están en actividad. También encontramos muchos negocios que están en regla y no, viste, pero son 130 en total. ¿Y cómo reacciona el dueño del local comercial cuando van los inspectores a pedir primero, seguramente, si están secularizados o no? Mayormente, mirá, te explico, de entrada, fueron mayormente el 70% más o menos los que están en condiciones, un 30% que no están en regla todavía. Pero, y la buena predisposición de la mayoría de los comerciantes está, lo que sí, cuando van a hacer una inspección, una desinfección, al ser una gestión nueva, es como que todavía está faltando un poquitito más de confianza, tanto del personal como del comerciante, para estar, más que nada, en una buena relación. Pero está a la predisposición del comerciante, ¿no? Claro, en ordenar y pagar los impuestos a los que corresponden. Exactamente, sí. Y los días de feria, todos los que vienen allí a ofrecer sus productos, brindar sus servicios, ¿están todos normalizados? Sí, la mayoría sí, ahora en el mes de abril están acercándose mal los feriantes, por el tema de que la mayoría se van, el tema del tiempo de tabaco, se van y son pocos los que quieran, pero más o menos son entre 40, 50 feriantes los que vienen todos los lunes acá a la ciudad. Cuesta, ¿no?, regularizar a la totalidad de la gente que se dedica al rubro comercio. Sí, la verdad que sí, pero como les digo, está la buena predisposición de los comerciantes que están con buena predisposición siempre, ¿no? Agradeciendo también que gracias a los impuestos que ellos pagan y abonan, se puede lograr desde el área de renta, brindar un mejor servicio a la sociedad. Así que mayormente del área de recolección de residuos, que se mejoraron los servicios, el alumbrado público, que se logró cambiar la mayor parte del alumbrado público de Santa Clara, del paraje El Canal. Se logró también gestionar, gracias al señor Intendente, lo que es traer la moto niveladora y la máquina cargadora, que ha sido muy importante por el tema de las inundaciones que hubo acá en Santa Clara, tras la lluvia, el mal tiempo. Bueno, y el último hecho, o el último caso, vendría a ser el caso de Lengue, detectado en la localidad. ¿Qué papel jugó su dirección? La verdad que nosotros ya, antes que se detecte este caso, en la parte del área de bromatología, colaboró con el descacharrado que se llevó en conjunto con el puesto de salud y también los de defensa civil, que colaboraron muchísimo, y también de desarrollo humano. Tras este caso que se dio después, la verdad realmente fue sorpresivo y lamentable realmente, porque en realidad, tras el mal tiempo, se detectó también mucho las aguas hervidas que tratamos desde esta área de evitar, tras notificaciones y llamados de atención, que lamentablemente hubo un caso y estamos a disposición también de, conjuntamente con el doctor Alcántara, que está a cargo de este tema también, de dar una solución lo más antes posible para que esto se evite nuevamente. Bueno, por último, el caso de, también, en distintos puntos de la provincia ya ha comenzado, ¿no?, la vacuna antirrábica. ¿Cómo están trabajando? Sí, justamente eso estábamos hablando con el secretario de gobierno y el señor intendente, de dar solución para la sociedad sobre el tema de la vacunación antirrábica, que sí, que sí estamos en hincapié y encaminándonos para hacer la campaña mayormente. ¿Ya tienen fecha prevista? Todavía no, la verdad que todavía no. ¿Ustedes trabajan ustedes solos o en conjunto con el puesto de salud? Supuestamente todos se trabajan en conjunto con el puesto de salud, así que yo creo que vamos a, pero guayalmente se trabaja solo en el caso de la vacunación antirrábica. Trabaja el municipio de la agro-matología y defensa civil. Muchas gracias. No, gracias.